Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Poeta. Poeta susurros de un sueño. Poeta corazón sediento. Como ese niño que sueña vivir en un cuento eterno, sin tener miedo del lobo que diste piel de cordero. Poeta, bálsamo que arrastra el viento, hasta el corazón que sufres, por amor es un infierno. Poeta, como esa voz que grita cuando se calla el silencio, como la ilusión que crece a la sombra de un recuerdo. Poeta, un quijote medio loco y otras veces medio cuerdo, algaradía de la vida y del amor su dueño. Poeta, rama de un frágil sueño, regada con amor y delirio, y la fragancia de un beso. Poeta, agitador de vientos, forjador de caricias que alivian el alma. Tomador de silencios en el circo del recuerdo. Poeta, como reloj sin cuerda, el soñar que nadie sueña. Esa luz que ilumina la senda, cuando el camino se pierde y la muerte ronda cerca. Poeta, la esperanza y la locura, meciéndose en una nave sin timón ni arboladura, en su rumbo hacia Levante. El amor, ese sueño. Amor, nave de la fantasía, casco puro y cristalino, por corazones ardientes navegas, despliega tus blancos lino, cubre las almas y anega de pasión y ternura sus bodegas. Hay un desaliento de amor en el suspiro fragante, cuando perdemos un beso sobre un hueco vacilante. Construyamos de amor un sueño, de ternura galopante. Hagamos de la palabra verso, saciemos la sed del amor inconexo, en el amor principiante. Como canción sin letras, o guitarra sin cuerdas, como sangre sin corazón, como almas vacías, muertas. Sin besos hay dolor, y poesías de frío yerta, cuando se muere el amor. Soñar y soñar despierto, no es nunca una mala chanza, es un aliciente abierto al mundo de la esperanza. El amor y el pájaro El amor y el pájaro, en un mismo vuelo del amor hablaban. Versos y trinos, a la vez sonaban, en el azul cielo del cantor del alma. Bálsamo para el corazón, aliento y calma. Viviendo la pasión de cada momento, haciendo del amor razón, llenando de paz el alma, con sueños robados al viento. Con cada verso un poema, cada caricia una rama, rama a rama, sueño a sueño, escalera que hace verso, como música que arde, como arde en la boca un beso. Y el amor y el pájaro, en un mismo vuelo, con el amor soñaban, mientras hablaba el alma, como es solo el alma hablar sabio, hablar sin hacer agravio, haciendo del amor milagro. El amor y el pájaro, en un mismo sueño, los dos volaban. Perdóname si, hoy busco en la arena, una luna llena, que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvide vanidar en tus brazos. Perdóname si alguna vez, si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Perdóname si alguna vez, si alguna vez, si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo soy, cada día más dulce, el olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra aún, se acuesta en mi cama con la oscuridad, entre mi almohada y mi soledad.